bien video número 469 del curso de java podemos seguir adelante en el vídeo anterior escribimos los action listener con sus correspondientes to do tareas pendientes a realizar acá también nos faltó indicar un todo implementar la funcionalidad para mostrar los datos del registro seleccionado ok aquí estarían listas las cuatro tareas las cuatro tareas a realizar empecemos por la primera esta es fácil porque básicamente es confirmar que no haya ningún dato en el campo nombre entonces aquí sería string nombre decimos string en ok sí a ver si no está vacío entonces a ver esto lo voy a quitar preguntamos si desea crear un nuevo registro confirmar si se desea crear un nuevo registro ok y desea crear un nuevo registro ok si la respuesta es afirmativa básicamente decimos txt nombre punto get set text y dejamos vacío ok y también bueno esto básicamente podría crear crear una quedar en una función que se llame limpiar campos esta función aún no existe la vamos a crear sería esta listo listo limpia los campos de texto ok ok entonces el limpiar campos si no hay nada escrito en este campo quiere decir que y podemos limpiarlos el contenido aunque esto sería como si sería necesario para que también el campo de hay di se remueva mientras que hayan datos pues preguntamos confirmamos que el usuario realmente quiera crear un nuevo registro registro ok esto funciona de la siguiente manera bueno aunque hasta este punto bueno haré un cómic antes que diga co confirmar si se desea crear un nuevo registro de tipo de atención control enter control p podemos crear una opción de menú en la ventana principal podemos abrir aquí eclipse id y abrir la ventana principal gestor lavandería guy vale creemos una opción de menú creemos una opción de menú que se llame otros otros a ver aquí en la sección de menú creamos un jmenu lo colocamos aquí el texto será otros un un ítem de menú un jmenu item iría iría ahí aquí podríamos colocarle tipo atención asignemos nombres a esos componentes el primero se va a llamar m n u y otros y este elemento se va a llamar m ni tipo atención ya está el texto podría ser gestionar tipos atención puede ser el texto de ese elemento genial listo podemos guardar a este jmenu item el de gestionar tipos de atención le damos clic derecho a ad event handler action action perform dentro de intel y jida aquí mismo a ver dentro del archivo gestor lavandería guy por aquí arriba este action listener para el botón m n tipo atención lo podemos convertir en una expresión lambda entonces creamos una una instancia de tipo atención frame ok le pasamos el objeto gestor lavandería que sería this lo agregamos a la vista al jay desktop pain y lo hacemos visible utilizando ser visible pasando como valor true ya está podemos ejecutar ok aquí está la ventana otros gestor tipo de atención ok entonces podríamos escribir aquí tipo de atención digamos servicio domicilio entonces si le damos en nuevo nos va a preguntar desea crear un nuevo registro no no ahí se queda tal cual el contenido si respondemos que si se limpia el valor así de práctico ya hemos logrado esa operación un commit que diga visualización de la venta del formulario de gestión de tipo de atención de gestión de tipo de atención control enter control p listo ahora que hacemos concentrémonos en el botón esto lo podemos quitar ese comentario en el to do de implementar la funcionalidad para guardar un registro de tipo atención entonces leemos el nombre no puede estar vacío si está vacío hacemos lo siguiente mostramos un jay option pain que diga debe ingresar un nombre esto no es un error sino una advertencia un warning message la clase jay option pain jay option está mal escrito hay jay option pain ya está importada ahora si creemos 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 aquí una variable tipo atención de modelos tipo atención le asignamos el nombre este y ahora y ahora decimos tipo atención gestor la bandería gai crear tipo atención y le pasamos el tipo atención esta función esta función creo que no existe en acceso datos a ver insert into tipo no no existe vale entonces vamos a escribir aquí crea un nuevo tipo de atención entonces vendría el tipo de atención y retorna el tipo de atención ok ahí está esta sería la lógica entonces está tan tan tipo atención no es la descripción sino el nombre importemos statement importemos statement ok y aquí decimos get nombre y ya está cerramos cerramos llaves en su defecto se retorna nul cuando hay errores en caso contrario aquí retornamos el tipo de atención ok ya está ese problema tiene que ver con este entonces esta función antes de seguir adelante creemos un commit para lo que acabamos de hacer ahí en acceso datos a ver ya está entonces escribamos operación para guardar un nuevo tipo de atención control enter control p listo entonces copiaré este comentario creamos esa función en la ventana principal invocamos crear tipo de atención en el modelo en el en lo que diríamos sería el controlador el controlador principal ahí creamos esa función quedaría de esta manera listo entonces si tipo atención es nul hay problemas no se pudo crear el registro el registro y ahí retornamos olvide colocar acá un return listo aquí es return al final mostramos un mensaje que diga registro creado correctamente y limpiamos los campos eso eso sería todo un commit que diga aquí operaciones para guardar un nuevo registro de tipo atención control enter control p y podríamos hacer una prueba ejecutamos otra vez la aplicación ok otros gestión tipos atención voy a escribir aquí servicio domicilio le damos clic en guardar o vaya no se pudo crear el registro porque dice que este dato está muy extenso ya sé que ocurre en la tabla nombre tiene máximo 16 caracteres vamos a ampliar esa capacidad listo entonces a ver aquí está tipo atención table inspector no sirve necesitamos la forma de editar columnas aquí se puede modificar create index ok lo que sí podríamos hacer es escribir un código voy a cerrar esto aquí en query digámosle aquí alter table con la tabla tipo atención ok tipo atención modify el nombre de la columna es nombre listo modify column var char voy a dejar por ejemplo 64 entonces ejecutamos esto si tuvo efecto ok podríamos inspeccionar la no importa que aparezcan estos errores no pasa nada solamente queremos ver las capacidades solamente queremos ver las capacidades ok y también modificamos el modelo para que quede 64 listo guardamos ahí control s si intentamos guardar otra vez que pasa guardar registro creado correctamente entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente servicios gestiones aquí aquí básicamente nos aparece servicio domicilio está funcionando de forma correcta vale listo este era el error anterior no hay problema ya está efectuemos un commit que diga almacenamiento correcto de un tipo de atención control enter control p listo entonces podríamos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente vídeo hasta la próxima